Pelusa Pelusa sobre tus, ay mío tiene pelusa Esa puya que me quese, echamela en una trusa Pa' que vea como se quemó, pa' la boca de Pelusa Pelusa sobre tus, ay mío tiene pelusa Pelusa tiene el corocho, la pringamos a Radiquiña Pelusa tiene el corocho, la pringamos a ranquiña Pelusa tiene la vieja, pelusa tiene la niña Pelusa sobre tus, al mío tiene pelusa Pelusa sobre tus, al mío tiene pelusa La mujer es ñovenito, mi de cuarto y cuatro dedos La mujer es ñovenito, mi de cuarto y cuatro dedos Que mujer tan chiquitica, pero así le gusta al viejo Pelusa sobre tus, al mío tiene pelusa Pelusa sobre tus, al mío tiene pelusa Quien la ve de barriguita, con ganas de dar a luz Quien la ve de barriguita, con ganas de dar a luz Eso fue que la besaron, la última banca del mundo Pelusa sobre tus, al mío tiene pelusa Primo de la lagartija, animá maluco al sapo Que es porfumo un taramila, debajo de tu soba Pelusa sobre tus, al mío tiene pelusa Pelusa sobre tus, al mío tiene pelusa El pecho me huele a queso, y los pies a coroncoro El pecho me huele a queso, y los pies a coroncoro Échate pa' acá mi negra, que hace tiempo no te adoro Pelusa sobre tus, al mío tiene pelusa Pelusa sobre tus, al mío tiene pelusa Pelusa tiene la tuna, lo mismo el camajorú Pelusa tiene la tuna, lo mismo el camajorú Pelusa tiene tu hermana, y pelusa tienes tú Con la plata que me gano yo no alcanzo a mantener A mis treinta y cinco hijos y a una doce no hay mujer Tuza sobre tuza Esa puya que me quete, échame la un espejo Esa puya que me quete, échame la un espejo Pa' que sepa mi negrita, roncuro que pega el viejo Tuza sobre tuza El mío tiene pelusa Tuza sobre tuza El mío tiene pelusa Tuza sobre tuza El mío tiene pelusa Tuza sobre tuza El mío tiene pelusa